Hola y de esta manera empieza el vídeo de hoy y estamos exactamente en el cabo polonio bueno aún no hemos llegado al cabo polonia estamos ya antes que todo miren mi outfit del día fresca cómoda y súper coqueta bueno ya estamos en el cabo bueno no estamos exactamente en el cabo estamos como camino al cabo estamos en la parte donde hay que agarrar los camioncitos para ir al cabo polonio fue un viaje aproximadamente de unas 4 horas y 30 minutos se llevó bastante bien súper temprano ya estaba activo o sea fue un viaje que dije hay que hacerlo temprano porque hay que aprovechar al máximo al máximo el hospedaje del cabo polonio el cabo polonio es conocido porque no hay mucha electricidad y muy poca señal yo no sé eso es lo que la gente me ha dicho el clima está como medio como húmedo pero eso es bastante es típico acá en uruguay no no es algo nuevo la verdad por lo que estoy viendo los camioncitos son bastante bastante particulares tienen como que una parte de arriba donde está descubierto y tienen como unos asientos todavía no sé con la frecuencia que salen estos carritos estos camioncitos pero posteriormente ya lo vamos a estar sabiendo la primera impresión que puedo dar de como quien dice la llegada al cabo es que es un lugar tranquilo hay estacionamiento donde puedes dejar el carro en caso de que vengas en auto bienvenidos a un nuevo vídeo estoy súper emocionado porque es mi primera vez yendo al cabo poloni y he visto vídeos me han mandado reseñas así que estoy súper súper emocionada por conocer este lugar tan mágico que dicen que es así que acompáñame en un nuevo vídeo de la coco sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y nadie dijo que llegar al cabo iba a ser fácil y no, la verdad no ha sido fácil. Señores, estoy mojada, o sea, de pie a cabeza, miren los zapatos. O sea, ustedes se acuerdan de la iglesia coqueta de hace un rato, pues ya no existe. Ya está toda mojada y me pasó una cosa, la lluvia me cae en las pestañas, entonces postizo, no se cae. Y me cae una y es como que mi pestaña no se me va a caer. No se cae. Señores, salió el sol. Luego de la espera, aproximadamente de unas dos horas esperando que el sol saliera en el Cabo Polonio, salió, pero vino acompañado de un viento torrencial. Esto hizo que parte de estos videos que estás viendo a continuación no se puedan escuchar por el ruido muy fuerte del viento. Así que decidí colocar mi voz en off para poder comentarte. Ese día estaba siendo un viento espantoso. O sea, estaba muy, muy fuerte el viento. Más sin embargo, yo quería estar un rato en el Faro del Cabo Polonio porque considero, y se los voy a decir, que los faros son uno de mis lugares favoritos para ir a ver. En esta oportunidad no pude subir al Faro del Cabo Polonio, que así se puede hacer, pero luego en la próxima visita que haga, conociendo al Cabo como el Cabo Salvaje, el Cabo Real, voy a poder experimentar esta nueva aventura. Mis días en el Cabo fueron muy buenos, aunque hubo muchísimo viento. Esto hizo que decidiera quedarme más en casa y solamente una vez en lo que fue el fin de semana salir a comer algo en este restaurante que está súper, súper, súper rico. Mis caminatas en el Cabo eran básicamente sacarme todo porque el viento me lo iba a volar. Y una vez que llegué a La Perla, que es el lugar donde comí, estuve disfrutando de la comida. Es que está delicioso, qué rico. Y bueno, hemos llegado al final de Cabo Polonio. Muchísimas gracias por sintonizar el día de hoy. Estoy acá. Tranquilaza de la vida. Esta casa se llama El Fortín Rubio. Es un lugar que súper recomiendo porque es económico. Cuando tienes una limpieza, está bueno porque tienes, por lo menos te dejaron, me dejaron toallas, me dejaron jabón, jabón artesanal. O sea, un jabón que uso y recomiendo, 100%. De que ellos te dejan acondicionador y champú. Yo no pregunté qué marca era porque, seamos sinceros, o sea, no me importa. O sea, y la otra es que me bañé, que sí, una vez a Cabo Polonio. Hoy me desperté y fue como, bueno, voy a estar un poco más tranqui y después como que voy a encarar el día. Porque encarar el día es básicamente recoger las cosas para irme. Bueno, en esta oportunidad conocí al Cabo Polonio como de otra manera. Era un Cabo Polonio como lluvioso y dentoso. Pero queda pendiente una próxima visita al Cabo Polonio a ver qué onda. Bueno, este día se salió por el motivo de que quería conocer el Cabo, quería estar un tiempo como alejada de... Y aleja... Quiero aclarar algo. Cuando digo alejada de, no digo alejada de la gente, no digo alejada del mundo, no, no, no. Cuando hablo alejada de, hablo de esas emociones externas que a veces uno tiene de qué cuidarse, ¿no? Entonces, no es que me quiero alejar de la gente, importante. Es solamente que yo me quiero dar mi espacio, mi momento y disfrutar de mí. Entonces, estos espacios son creados para que yo pueda hacerlo, que pueda disfrutar de lo que soy yo, de lo que me gusta a mí. Por otro lado, si tú sientes que en algún momento te gustaría viajar y hacerlo solo, acompañado, como quieras, pues hazlo. Para viajar no necesitas mucho dinero. O sea, es cuestión de organizarte un poco y ver cuáles son las mejores opciones que tienes para, ¿sabes? No, no volverte loco como quien dice con el Cabo Monetario. Fin. Bueno, llegamos. Ya estamos de nuevo, ya estamos de nuevo en el... Yo no sé si es cierto llamar el pueblo de Rocha o llamarle sencillamente lo que se toman los camioncitos para ir a Cabo Polonia. Ya estamos acá. Ahora viene la segunda parte de este video. Que más adelante te lo voy a estar contando, ahora no es el momento, así que espérate un poquito. Que luego te lo digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!